Fueron aproximadamente 20 disparos los que se escucharon en la avenida San Martín al cruce con la carretera Achapala en la colonia La Duraznera en el municipio de Tlaquepaque. Tras los reportes al 911, policías municipales llegaron al sitio y justo a la orilla de la calle encontraron a dos hombres, uno de aproximadamente 40 años de edad y el otro de 25 años. Ambos habían muerto y presentaban varios impactos de bal en el cuerpo. La Unidad de Criminalística Integral Policial fue la que se hizo cargo de acordonar la escena del crimen para realizar la fijación de los indicios. Sobre los agresores no se tuvieron características, los hombres tampoco fueron reconocidos como vecinos de la zona. Finalmente fueron agentes de la Fiscalía de Jalisco los que se hicieron cargo de continuar con las investigaciones de esta agresión a balazos. A decir de este conductor, él circulaba a una velocidad regular, pero cuando otro vehículo se le atravesó, intentó frenar, más el pavimento mojado ocasionó que el vehículo derrapara y se impactó de lleno contra una señalética. El aparatoso accidente sucedió en la desviación hacia la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas al cruce con la avenida Mariano Otero en el municipio de Guadalajara. Tras el choque, al sitio se movilizaron bomberos, la unidad de rescate urbano y paramédicos. La imagen fue aparatosa, pero por suerte, nadie resultó lesionado. Debido a la manera en que quedó el vehículo, fue necesario que policías viales resguardaran el punto para evitar otro percance y todo terminó en un trámite de aseguradora. En la edición Abraham Mendoza, con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.